Bueno y durante la temporada de invierno más de 40 mil tragantes que hay en la ciudad colapsan por el exceso de basura que lanzan los transeúntes diariamente. Es por ello que autoridades hacen un llamado para evitar la contaminación y que esto suceda. El tema de tirar la basura en un lugar que no es el adecuado ha causado diferentes impactos en el territorio nacional. Pero hoy hemos buscado una versión en cuanto a la municipalidad de Guatemala que tenemos entendido que son varias toneladas las que se recogen diarias de basura en los diferentes tragantes. Pero sobre todo en las calles que han quedado como residuos las personas que van en vehículos y las lanzan cruzando por estos sectores. Carlos Sandoval, vocero de la municipalidad de Guatemala. Hay datos exactos de lo que ustedes recogen diariamente. Bueno sí definitivamente nosotros abordamos esto con tres distintos frentes de trabajo. Estamos hablando que la ciudad capital tiene aproximadamente 42 mil tragantes. De estos se trabajan a través de las cuadrillas de limpia y verde que son aproximadamente mil elementos. Más las cuadrillas de la dirección de obras que son unos 80 elementos que tienen cargadores frontales y camiones de volteo para atacar los proyectos de obras y los pasos a desnivel. Y el último de los frentes pero no menos importante las cuadrillas de empagua que son aproximadamente 60 elementos que tienen camiones especiales llamados Vactor que succionan la basura con aproximadamente 1500 libras de presión y la pasan a una trituradora de la misma cantidad de libras de presión. Llama la atención algo y lo explicábamos en cuanto a que es más o menos medio metro cúbico lo que ustedes extraen de un tragante. Si tenemos un estimado de medio metro cúbico de cada uno de los tragantes en algunos hay más todavía llegamos al metro cúbico pero si es importante recalcar que sigue habiendo mucha basura en las calles. Esta basura se tira desde el autobús, desde el vehículo, de forma peatonal como lo mencionas y definitivamente debe de existir una responsabilidad de todo el guatemalteco porque si la municipalidad está cumpliendo con la tarea de limpiar el guatemalteco debe cumplir con su deber de no ensuciar. ¿Recomendación principal? Bueno la recomendación no tirar basura en las calles, tomar en cuenta que la ciudad nos pertenece a todos, a ninguna institución sino a todos los guatemaltecos en general, le pertenece el Guatemala y la ciudad y por supuesto en la medida que tiremos menos basura ese recurso que utilizamos para limpiar la ciudad puede ser enfocado en otros proyectos de beneficio siempre para la población guatemalteca. Esto quiere decir entonces que son centenares de toneladas, estamos hablando de varias toneladas las que se recogen diariamente y mensualmente, esta recomendación no solo se da aquí en la ciudad de Guatemala sino para todos los guatemaltecos a nivel nacional. Con imágenes de Gabriel Hernández reportó Samuel Orozco. Exactamente es lo que todos los guatemaltecos debemos hacer, no tirar la basura en las calles. Hemos observado personalmente pues me incluyo que varias personas desde el vehículo arrojan bolsas, arrojan incluso pues desechos de basura, de comida y esto genera problemas en los tragantes porque al momento de las lluvias estos tragantes son muy importantes y colapsan debido a toda esta basura que van tirando los guatemaltecos diariamente. Así que a tomar las recomendaciones y los consejos del caso, recuerde que es nuestra ciudad y también tenemos de vernos muy bien al momento de que las personas que vienen del extranjero nos visiten.